Queremos dar paso, para continuar esta programación, a la presentación de Sergio Tenorio, quien es Máster en Dirección Estratégica de Contenidos por la Universidad de Lima, socio y director comercial de Circuit Media Group, empresa de comunicaciones que trabaja con grandes marcas en el Perú. Asimismo, también es autor del libro Rebeldes y explica en diferentes eventos importantes como TED. Perfecto. Bienvenido, Sergio. El día de hoy nos vas a tocar justamente cómo ha sido el caso de éxito de la empresa Circuit Media Group. Muy buenas tardes, estimados amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este tan prestigioso evento del Perú Service Summit. Cumplimos 10 años acá. Tengo la oportunidad de acompañarlos para poder presentar sobre el caso de éxito de Circuit y cómo hemos venido creciendo también, aprovechando las tendencias que han habido, como han mencionado los expositores anteriores. Lo primero, que quisiera hacerles un pequeño desafío, por así decirlo, dinámica, es que quisiera que recuerde cada uno de ustedes alguna experiencia, algún momento que ha vivido de niño, de joven, que en su memoria lo tuvieran como si hubiera pasado ayer. Quisiera que recuerden ese momento de repente de su infancia, de cuando eran jóvenes, sé que todos somos bastante jóvenes, pero para reforzar, ¿no? Cuando eran jóvenes como si hubiera pasado ayer. Y lo interesante de este momento, que estoy seguro que ahora ha llegado y que incluso ha generado emociones en ustedes, es que cuando nosotros recibimos información y a la vez emoción, como en este momento que ustedes acaban de recordar, que de repente fue la primera vez que iban al colegio, un abrazo con su padre, su primer beso, o alguna experiencia de repente que les generó mucha satisfacción. Cuando en la vida nosotros encontramos algo que tiene información más emoción, nunca lo olvidamos. Pero si yo el día de hoy les preguntara cuáles son las fórmulas químicas que se acordaron en el colegio, o de repente les preguntara qué realizaron en la universidad hace algunos años, probablemente nos hemos olvidado de gran parte de estas situaciones. Y esto se debe a que solamente hemos recibido información. Y cuando nuestro cerebro solamente y únicamente recibe información, tiene muchas probabilidades de olvidarlo. El grupo publicitario al que yo pertenezco y que hemos formado hace casi 10 años, la tesis o lo principal que tratamos de generar es cómo hacemos para combinar estos dos elementos. Cómo hacemos para que cada pieza de comunicación, para que cada video, para que cada acción que realicemos tenga información relevante para la marca, que tenga algo que la otra persona al recibir esa información genere una venta, tenga un posicionamiento en su mente, etc. Pero también cómo podemos lograr que se emocione, que viva algo la otra persona y que eso haga que esta publicidad sea recordada. Al igual que probablemente esta exposición, ustedes nos han acompañado durante bastante tiempo y van a escuchar a más ponentes también, pero la idea es que cuando termine esta presentación ustedes de repente nos puedan decir Oye, ese joven Sergio no sé ni qué dijo, pero me hizo sentir bien. Me cae bien, buena persona. Y nos quedamos a veces con ese sentimiento. Esa es un poco la tesis o lo principal con lo cual hemos crecido nosotros, esta empresa, desde hace mucho tiempo que empezamos solamente como un servicio puntual de estrategia digital y luego comenzamos a crecer. Hoy somos un equipo de casi 120 personas y que trabajamos con diferentes marcas a nivel nacional y con varias marcas también a nivel internacional que es un poco lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Y estamos divididos en estas tres unidades de negocio. La primera de ellas es la agencia de publicidad Circuit con el que trabajamos un concepto creativo, hacemos estrategia de redes sociales, página web para diferentes marcas. La tercera, para dar la última al final La tercera que tenemos es MassRoom que es una productora con la que nosotros realizamos spots para televisión Muchos de esos spots los hacemos en transmisiones en vivo también a veces y para marcas de diferentes países que nos contratan para poder hacer desde aquí el video y contratamos al personal y los actores, etc. Y este video se puede publicar en cualquier parte del mundo como marca como Asus, como Oppo que ha llegado también hace poco al Perú y con el que hemos empezado a trabajar también para diferentes tipos de contenidos en la región. Y finalmente, y en donde voy a detener un poquito más la tercera unidad de negocio que nosotros tenemos es de ESB que es un canal que tenemos de deportes electrónicos pero que ha crecido muchísimo y donde voy a dar un poco más de atención porque justamente como la expositora anterior muy bien comentaba ese tema de la tendencia en gaming y me pareció lo más valioso para compartir con cada uno de ustedes en este Perú Service Summit. Diferentes acciones que hemos hecho nosotros y la gran apuesta hace varios años empezamos a trabajar este tema de gaming con algunas marcas para ver diferentes proyectos de forma regional. Había una solicitud para hacer, por ejemplo, un spot para un lanzamiento de un nuevo producto que ellos tenían nosotros localmente creamos la estrategia de comunicación vimos el tema de influencers para que cada región tenga un diferente protagonista en este video y luego grabamos este video que se replicó en varias ciudades. Lo interesante de esta parte es que si bien durante el año pasado cuando estuvimos también un poco más complicados con este tema coyuntural de la pandemia hubo muchas marcas que estuvieron afectadas sin embargo las marcas que estaban más directamente relacionadas al tema de gaming han crecido muchísimo. Nosotros comenzamos a crecer también mucho en realidad alrededor de eso porque muchos de nosotros de repente ahorita estamos desde nuestra casa nos compramos nuestros audífonos nos compramos una silla gamer nos compramos un teclado, un mouse y todo esto comenzó a crecer y cada año se profesionaliza mucho más la industria. Entonces comenzamos a trabajar en diferentes de estas campañas como con Logitech, también con Claro que nos hizo una solicitud para un torneo regional de Valorant que hemos desarrollado con ellos también que es un torneo largo de todo el año con un premio de aproximadamente 10.000 a 15.000 dólares para el equipo ganador y que tuvimos la final justo el fin de semana pasado y esta serie de eventos, de actividades que hemos realizado en el mundo del gaming es una gran oportunidad de audiencia sobre todo porque cada año hay muchas más personas interesadas en este tema cada año podemos ver de que el expertise también de las personas que comienzan a jugar ya no lo ven como un vicio ya no lo ven como uy, tu hijo está jugando, miren las noches sino al contrario como una oportunidad de crecimiento y es por eso que la estrategia un poco de nosotros como grupo publicitario para el otro año es invertir en diferentes tipos de iniciativas con esto como un equipo de eSports como una liga muy grande que vamos a hacer que va a ser la más importante también a nivel nacional entre diferentes actividades y esto, el mensaje por así decirlo que me gustaría dejarles también sobre este tema es que cuando nosotros empezamos nuestros servicios como agencia, como productora veíamos también de que todo este tema digital estaba creciendo pero que también cuando crece una tendencia crece la competencia y de repente tú te subes en la ola pero te das cuenta que te subes con 10, con 20, con 30 más y lo más importante para nosotros será cómo nos especializamos y es así que poco a poco comenzamos a apoyar mucho más en estas audiencias en la audiencia de gaming en la audiencia de freestyle de batalla de gallos que también ha crecido muchísimo en estos años y que hemos trabajado varias actividades con Red Bull para poder acercarnos a ese público cómo hacemos de que este público joven que, como también comentaban los ponentes anteriores está más digitalizado que entra en TikTok que entra en diferentes redes sociales que entra en Twitch que utiliza Discord cómo hacemos que ese nuevo público vea nuestra marca si ustedes tienen esa duda si ustedes se preguntan el día de hoy como empresarios como gerentes de marketing cómo pueden hacer para que su marca esté en cualquier parte de Latinoamérica pueda acercarse más a un consumidor joven a un consumidor que probablemente va a ver estos videojuegos nos encantaría a nosotros poder ayudarlos en ese camino a descubrir un poco cómo piensan, qué sienten en qué plataformas se están utilizando y que la manera de comunicarnos con ellos también sea la más exacta y la más precisa eso es lo que hemos encontrado nosotros como caso de éxito por así decirlo y que para esto hemos creado también nuestras oficinas las volcamos las transformamos y la volvimos un estudio de dos pisos para poder tener ese tipo de actividades donde un equipo también puede ir ahí para jugar donde hacemos transmisiones en vivo con un comentarista con un relator que hacemos para los torneos en toda la región y creo que el mensaje ahí importante es cómo siempre nos adaptamos y estamos rápido en esas nuevas tendencias que pueden existir para aprovechar de la mejor manera el mercado y para también poder llegar a las audiencias que cada uno de ustedes como posibles partners aliados clientes el día de hoy están esperando le agradezco muchísimo a todos ustedes por este espacio por este tiempo y al equipo también de PROMPERU por la invitación y espero que haya sido emotivo para que se puedan acordar de esa presentación como el ejemplo que di en el inicio muchísimas gracias perfecto muchas gracias Sergio siempre siempre ustedes con las presentaciones bastante motivadoras y bastante digitales y con las novedades que nos trae bueno que nos ha traído justamente el tema de la coyuntura de la pandemia ha hecho que juguemos más desde casa que cada vez más personas se conecten y consuman justamente lo que mencionaba Beatriz en su presentación más contenido digital que eso viene siendo súper súper importante y es algo que se debe aprovechar en estos momentos ¿no? ¿no?